Toda una semana de ciclismo que ayer llegaba a su etapa rey y en la que los participantes han podido recorrer lugares muy atractivos de la provincia de Málaga a través de esta vuelta virtual a la provincia. Casi 200 participantes han podido disfrutar de la vuelta virtual a Málaga desarrollada la pasada semana en Bicul y organizada por el Club Ciclista Manilva con la colaboración de la Diputación de Málaga, Caminito del Rey, Sabor a Málaga y RTV Manilva. Desde el Club Ciclista Municipal quisieron agradecer especialmente el seguimiento de ayer a los invitados Juan Carlos Maldonado, diputado de Deportes en Málaga y Pablo Guerrero Bonilla, corredor profesional del Burgos BH, que aceptaron la invitación y compartieron unos minutos con todos los seguidores del ciclismo a través del directo realizado por Esteban Marín del equipo de profesionales de RTV Manilva. El Club Ciclista Manilva quiso también recordar a todos los participantes que han formado parte del evento deportivo. Los datos, una vez más, sorprenden a todos, ya que esta semana se han dedicado más de 738 horas para un total de 11.158 kilómetros en el rodillo recorriendo la comarca malagueña. La clasificación general ha quedado de la siguiente manera. El primer puesto lo ha ocupado con 2 horas 10 minutos julio. Le sigue la segunda posición a solo 2 minutos 45 segundos J. Herrera, mientras que la tercera plaza la ocupaba Javi M. a 3 minutos 03 segundos del primer clasificado. La confianza no se cobraa. La confianza no se cobraa.